La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. En nuestro último estudio juntos, estuvimos viendo un poco en cuanto a lo que el Corán dice en cuanto a la encarnación del Señor Jesús. Ahora, desde el principio, el plan de Dios incluía la encarnación. Hoy vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la encarnación de Jesucristo. Desde el principio, el plan de Dios incluía la encarnación, es decir, Dios haciéndose hombre, y no la deificación, un humano haciéndose Dios. Es una blasfemia sugerir que un hombre viniera a este mundo para ser Dios. Pero si reconocemos que el Verbo Eterno se hizo hombre, entonces estamos abrazando el plan antiguo de Dios. Permítame hacerle una pregunta. Si usted desea conocer bien a alguien, ¿cuál de estos métodos es el mejor? ¿Limitarse a la comunicación por correo, o después de intercambiar cartas durante un tiempo, encontrarse cara a cara con la otra persona y pasar tiempo juntos? Si bien las escrituras son maravillosas, el Dios que una vez caminó y habló con Adán y Eva, quería que sus descendientes le conocieran personalmente. Él nunca quiso limitar su comunicación al papel. Desde el principio, su plan era comunicarse con nosotros en persona. Jehová, que durante siglos hizo a sus profetas grabar su palabra en rollos de papiro y pergaminos, prometió revelarse a la humanidad con un cuerpo humano. Dios quiso no solo darnos sus palabras en un libro, sino también proveernos su verbo en un cuerpo. Hebreos 10.5 dice, Y en 1 Timoteo 3.16 leemos A pesar de las repetidas declaraciones que Dios hace acerca de su plan, Si bien el concepto de la encarnación es algo sobresaliente, ¿es realmente indigno de su majestad? ¿O es una parte integral de la naturaleza y el plan de Dios el establecer una relación íntima con las personas que Él creó para sí mismo? En la vida, frecuentemente nos sentimos más allegados a aquellos que han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Los que mejor capacitados están para consolar y ayudar son los que han pasado por luchas y tristezas similares. Nuestro Creador es el máximo consolador. En el libro de Hebreos leemos las siguientes palabras. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El plan de Dios, desde un principio, fue tomar las limitaciones e incomodidades de un cuerpo de carne y hueso y ensuciarse las manos, sentir hambre y dolor y experimentar lo que nosotros experimentamos. Los que enseñan otra cosa no solo rechazan a los profetas y al plan de Dios, sino que también rechazan la naturaleza y los atributos de Dios. En lugar de aceptar la revelación de Dios acerca de sí mismo, como un creador fiel y amante que quiere que las personas le conozcan de manera personal, estas personas declaran que Él es impredecible e imposible de conocer. No hay nada majestuoso acerca de no estar dispuesto a descender al nivel de otros para servirles y bendecirles. Nuestro creador jamás ha despreciado la idea de descender a nuestro nivel. Todo lo contrario, fue su diseño y su delicia hacerlo. Fíjese que 2 Corintios 8.9 dice, Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fue por usted y por mí que el Verbo Eterno visitó nuestro planeta en persona. El creador del universo, siendo rico en gloria y honor, se hizo pobre tomando el lugar de un siervo, para que nosotros fuésemos enriquecidos. No con dinero o bienes personales, sino con todas las bendiciones espirituales, como por ejemplo, el perdón, la gracia, la vida eterna y un corazón lleno de su amor, gozo, paz y deseos santos. Muchos piensan que Dios es demasiado grande para venir al mundo en un cuerpo de carne y sangre. ¿Podría ser que piensen así porque su definición de grande es distinta a la definición que Dios tiene de grande? Jesús definió la grandeza verdadera cuando dijo lo siguiente a sus discípulos. Él dijo en Marcos 10.42 Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La persona más grande es la que más se humilla y mejor sirve a los demás. Eso es lo que nuestro Creador hizo por nosotros. Sabe, un día Jesús se encontraba con sus discípulos en una barca de pesca en el mar de Galilea. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Cómo contestaría usted la pregunta de los discípulos? ¿Qué hombre es este? Claramente, Jesús era un hombre. Estaba dormido en la barca. Él sabía lo que era estar cansado, hambriento y sediento. Pero entonces, él se levantó y reprendió a la tormenta. Al instante, el viento cesó y el mar embravecido se calmó. No es extraño entonces que los discípulos se preguntaran, ¿Qué hombre es este? Mil años antes, el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 89, versículos 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué hombre es este? El Evangelio también nos enseña que Jesús anduvo sobre el mar. Una vez más, los discípulos de Jesús se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero Jesús no anduvo sobre las ondas del mar para impresionar a los hombres. Lo hizo para ayudarles a entender quién es Él. Dos milenios antes, el profeta Job dijo esto acerca de Dios. Él dijo, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué hombre es este? Dios nos invita a ver la conexión y comprender quién era y quién es Jesús. Trágicamente, la mayoría de las personas nunca lo hace. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice Juan 1.10. Pero el mundo no le conoció. ¿Qué hombre es este? Jesús mismo respondió un día a esa pregunta al hablar con una multitud religiosa y hostil. En Juan capítulo 8 leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abram murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abram, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió, Abram vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, Aún no tienes 50 años y has visto a Abram. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes de que Abram fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué los judíos intentaron apedrear a Jesús? Porque él dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y antes de que Abram fuese, yo soy. Jesús no solo afirmó su autoridad sobre la muerte y su antigüedad sobre Abram, quien murió 1900 años antes, sino que también usó el nombre personal de Dios. Yo soy. Sus oyentes entendieron bien lo que él quería decir. Por esto le acusaron de blasfemia y tomaron piedras para arrojárselas. Jesús enseñaba consistentemente que solo Dios es digno de ser objeto de nuestra adoración. Por eso, Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, el Evangelio registra no menos de diez ocasiones en las que las personas se inclinaron ante Jesús y le adoraron. Un día vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esto está en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Ahora, ¿regañó Jesús al leproso por adorarle? No, Él simplemente le tocó y le sanó. Después de resucitar Jesús de los muertos, un discípulo llamado Tomás se postró ante Jesús y exclamó diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿Le reprendió Jesús por decir una blasfemia? No, Jesús simplemente dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué nos enseña esto acerca de la identidad de Jesús? Bueno, usted decide. Lo que cada uno de nosotros decida creer acerca de Jesús es una elección personal, pero que ninguno abrace el concepto contradictorio acerca de Él. Si Jesús era un gran profeta, como mis vecinos afirman, entonces también era quien decía ser, el Verbo Eterno y el Hijo de Dios. Si declaramos que Jesús no era más que un profeta, estamos negando el testimonio de Jesús y el mensaje de los profetas. Uno de los grandes intelectuales del siglo XX, que anteriormente había sido un escéptico, escribió lo siguiente acerca de Jesús. Él dijo, lo que quiero impedir es que alguien diga aquella tontería que la gente dice a menudo acerca de Él. Yo puedo aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esta es la mismísima cosa que no deberíamos decir. Un hombre que fuera un mero hombre y dijese la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático, al nivel del hombre que afirma ser un huevo frito, o sería un demonio infernal. Tenemos que escoger, o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. Uno puede tenerlo como loco, escupirlo y matarlo por demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con esa tontería condescendiente de decir que Él fue un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción. No fue su intención dejárnosla. De vez en cuando alguien me dice, muéstrame dónde dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy Dios. Los líderes religiosos en los días de Jesús intentaron coaccionarlo para que Él hiciera semejantes declaraciones. Escuche. Volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué la multitud religiosa quiso apedrearle? Fue porque Jesús había dicho, yo y el Padre, uno somos. A su manera de pensar, Jesús blasfemó al decir que era uno con Dios. Sin embargo, los mismos judíos regularmente declaraban su fe en Dios diciendo, Adonai Eloheinu Adonai Echad, lo cual significa, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús declaró que Él era el Hijo de Dios, que siempre había sido uno con Dios. Fue por esto que los judíos le acusaron de blasfemia. Jesús nunca hizo alarde de su existencia eterna como el Verbo y el Hijo de Dios. Él no anduvo proclamando, soy Dios, soy Dios. En lugar de esto, Él vivió en el mundo como Él quiere que toda la humanidad viva, en perfecta humildad y sumisión voluntaria a Dios. Jesús es la única persona que puede decir, He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La gloria de la vida de Jesús fue que Él, exaltado Hijo de Dios, se había humillado para ser Hijo del Hombre. El Señor Jesús eligió comunicar su identidad en maneras humildes, pero poderosas. Una vez, un hombre joven y rico vino a Jesús y se dirigió a Él con el título de Maestro Bueno. Así que Jesús le respondió diciéndole, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Aquel joven rico no creía que Jesús fuera Dios, pero Jesús, la personificación de la bondad divina, le estaba invitando a juntar las piezas del rompecabezas y entender quién era Él. Él desea que nosotros también entendamos. Los muchos milagros poderosos de Jesús mostraron su autoridad y poder sobre cada elemento de una creación caída y maldita por el pecado. Él sabía los pensamientos de los hombres, perdonaba el pecado, multiplicaba panes y peces para alimentar a miles, calmó tormentas y mandó marchar a espíritus malos. Con una palabra o un toque, Él sanaba a los enfermos, hacía andar a los cojos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos y levantaba a los muertos. Tal como los profetas habían predicho, el Mesías era el brazo de Jehová en la tierra. La majestad trascendental de Jesús brilló en cada parte de su ser para aquellos que tenían ojos para ver. Sus obras autentificaron sus palabras. Por ejemplo, como acabamos de leer, Jesús dijo que Él era la vida. ¿Y cómo autentificó esta declaración? Lo demostró al resucitar a los muertos. En una ocasión, el Señor Jesús estuvo al lado del sepulcro de Lázaro, un hombre que había muerto cuatro días antes. El cuerpo de Lázaro había estado sepultado en una tumba cavada en una cueva. Jesús le dijo a una hermana del difunto que no llorara que su hermano volvería a vivir. La hermana dijo a Jesús yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le respondió diciendo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, para verificar su declaración, Jesús clamó a gran voz diciendo Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Cuán duro es el corazón humano! A la luz de las declaraciones de Jesús y su creciente popularidad, los líderes religiosos y políticos, llenos de envidia, se unieron con una sola pasión. Jesús debe ser silenciado. Estaban desesperados por hallar una razón, cualquier razón, y así poder ejecutarlo. Pero, ¿cómo acusa uno al único hombre perfecto que jamás haya nacido? Marcos capítulo 3 nos cuenta lo siguiente. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salido los fariseos, que era un partido religioso, tomaron consejo con los herodianos, un partido político, para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Grandes multitudes vinieron a él porque había sanado a muchos. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Los demonios sabían quién era este sanador. Y por esto, se dirigieron a él con su título correcto, diciendo, tú eres el hijo de Dios. Estos ángeles caídos eran muy conocedores de la historia previa del Señor Jesús. Milenios antes, ellos habían atestiguado de su asombroso poder y sabiduría insondable cuando él habló y así hizo existir los cielos y la tierra. Temblaron al recordar el día cuando él, en ira justa, les había expulsado del cielo cuando escogieron seguir a Satanás en su rebelión. Y ahora, allí estaba, en el mundo, viviendo entre los seres humanos. La Escritura estaba sobre la pared. La autoridad de su amo se desmoronaba. La maldición del pecado empezaba a revocarse. El Hijo Eterno, como simiente de la mujer, había invadido el dominio de ellos. Entonces, los demonios se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mientras tanto, los líderes religiosos acordaban matarle. En una ocasión, después de contarle esto a algunos invitados, uno de los hombres me dijo, increíble, ¿los demonios tenían más respeto a Jesús que los líderes religiosos? Sí, es increíble, pero es cierto. En nuestro próximo tiempo juntos, vamos a hablar un poco en cuanto al plan de Dios para nuestra redención. Será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, red arroba bbnmedia punto org o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio punto org La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN Red de Radio Difusión Bíblica es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.